Estoy compartiendo para poder visualizar la presentación ¿Sí? ¿Pueden visualizar por favor? ¿Me confirman? Sí doctor, perfecto Excelente, correcto Muchas gracias Entonces el día de hoy vamos a desarrollar el curso de gestión documental poliación y archivos en la administración pública ¿No? Es un curso muy importantísimo para todos los funcionarios ¿No? Funcionarios, servidores del Estado y así mismo también para personas que se dedican al sector privado ¿No? Así que la gestión documental abarca todo ¿No? La única diferencia que la administración pública es cumplimiento obligatorio la aplicación en cumplimiento de la legislación archivística en el caso de entidades públicas es opcional ¿No? Es opcional pero también es obligatorio pero acuérdense que ustedes están sujetos a la verificación de la SUNAT ¿Verdad? La SUNAT lo pueden verificar sus documentos de archivo que estén ordenados correctamente y también pueden hacer la auditoría ¿No? Y para hacer una auditoría es necesario que ustedes tengan toda la documentación organizada secuencialmente ordenada y a la vez foliado ¿No? Y por qué no decir hoy en día que estamos en la fase digital digitalizado ¿No? Entonces la meta es llegar a ese nivel para ello todo eso es necesario que nosotros tengamos un ordenamiento ¿No? En relación gestión documental foliación archivo en la administración pública ¿No? Como lo comentaba es la base muy importantísimo en la administración pública que hoy en día es de cumplimiento obligatorio ¿No? Entonces es un tema crucial e importantísimo que ustedes estimados participantes que están llevando este curso lo espero espero que lo aprovechen lo máximo y a la vez también pueden hacer las preguntas ¿No? Las preguntas que van a salir de estos temas que vamos a verlo así que vamos a manejar vamos a ver cómo lo manejamos las preguntas al final de la hora ¿Sí? Vamos a hacer un intermedio de las nueve a las diez vamos a hacer un intermedio de cinco minutos o quince minutos mejor dicho para que ustedes puedan tomar su agüita pueden ir a un servicio así que vamos a continuar esperemos las clases que esté bastante pendiente expectativa de su interés que ustedes están esperando porque Curiópolis la familia de Curiópolis está llevando varios cursos ¿No? Así que uno de ellos es la gestión documental foliación y archivo en la administración pública ¿No? Entonces sin más preámbulo vamos a hacer la presentación voy a compartirme en la pantalla completa por favor ustedes van a confirmar a ver dónde estamos ahí está A ver ahora sí ¿Correcto? A ver lo voy a dar Todo bien Excelente Correcto muchas gracias Muchas gracias doctor Así que lo voy a agradecer a todos los presentes por favor apagar su cámara en el momento de participar si van a van a activar su cámara y van a activar sus sus la pregunta sus micrófonos para que ustedes puedan participar y así poder llevar la curso y también podemos ordenar un poquito para no interrumpir porque algunas cosas algunas personas van a estar concentrada en la clase y otros al verla la cámara posiblemente ¿Sí? Así que por favor a todos lo voy a agradecer apagar sus cámaras micrófonos para poder iniciar nuestra clase programada el día de hoy ¿Sí? Entonces hoy día vamos a tocar la clase gestión documental publicación y archivo en la administración pública quien les habla ya le dijo Melchor Valdión soy docente les voy a acompañar estas dos horas con ustedes ¿Sí? Comencemos ¿No? El perfil ya no lo va a decir la presentación del perfil porque ya el doctor Rider ya me dijo toda la historia no solamente agregarle algunos puntos como el caso de soy miembro de la comisión formo parte miembro del comité técnico de normalización gestión documental INACAR periodo 2021-22 miembro de la comisión técnica del archivo general de la nación ¿No? socio fundador de la asociación nacional para el desarrollo archivístico y consultor en archivo gestión documental ¿No? Algunos palabras bueno el tema del día del tema del día ¿No? Este es nuestro tema del día ¿No? Este es el contenido del curso ¿Sí? Así que el día de hoy vamos a vamos a tocar un poco de contenido de todos los temas que he preparado para el día de hoy ¿No? Vamos a tocar qué es la archivística ¿No? Vamos a ver todo lo que son relacionados la legislación archivística ¿No? ¿Cuál es una legislación archivística que hay que trabajarlo ¿No? Algunas directivas que realizaremos alguna directiva del archivo general en acción ¿No? ¿Qué es el archivo general en acción? ¿Qué es? ¿Es una entidad pública, privada? ¿Cuál es su función? ¿No? Entonces vamos a realizar algunas de las directivas que emite esta institución relacionada a la gestión documental y archivo ¿No? Y también vamos a ver qué es la organización ¿No? Algunas de las directivas que vamos a tocar que son temas directivas muy importantísimos que ustedes tienen que conocer y aplicarlo en su quehacer archivística que ustedes están elaborando en las diferentes instituciones públicas privadas ¿Verdad? Vamos a ver también la descripción archivística ¿No? ¿Cómo se hace la descripción archivística? ¿No? ¿Cuáles son los instrumentos que debemos hacer la descripción archivística? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? ¿No? Las descriptivas analíticas esquemáticas ¿No? ¿Cuáles son? ¿Cómo voy a hacer mi inventario transferencia ¿No? Todo ello vamos a ver desarrollar el día de hoy También vamos a ver lo que son valoración documental ¿No? Hay que valorar documentos ¿Qué hay que hacerlo para la valoración? ¿No? Hay que formar un comité ¿Cuáles son los criterios de valoración? Todo ello también vamos a desarrollar ¿No? Y el punto uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy es la foliación documental archivístico ¿Sí? Es un tema candente hay un caso casuística que estamos desarrollando y muchos de ustedes nos van a compartir algunas experiencias ¿Sí? Cada institución tiene una particularidad diferente así que ahí vamos a buscar un consenso para que a veces nos ponemos acuerdo para estandarizar un solo procedimiento de foliación ¿Verdad? Entonces ¿Qué está pasando en cada entidad? ¿No? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cuál es la funcionabilidad? ¿Cuál es la utilidad? ¿No? Todo su pro y contra vamos a analizar el día de hoy Y la conservación de documentos ¿No? Una vez que esté todo vamos a hacer tenemos que conservarlo ¿Verdad? Sí dependiendo se amerita conservar dependiendo eso vamos a vamos a revisarlo dependiendo cómo está cuál es si son valor permanente o valor temporal ¿No? Si es un valor permanente ¿Amerita conservarlo? Posiblemente sí porque va a ser documentos históricos pero algunos documentos valor temporal posiblemente ya no va a requerir la conservación porque de aquí cierto tiempo previa conformación del comité previo procedimiento a los requisitos de eliminación se pueden eliminar aquellos documentos que han cumplido el ciclo vital ¿Sí? y finalmente vamos a ver el servicio archivístico ¿Verdad? Servicio archivístico acuérdense es la razón de ser ¿No? Servicio archivístico es la razón de ser de todos los procedimientos técnicos archivísticos ¿No? Tendré que nuestro indicador básico es servicio archivístico ¿Sí? Este es el temario que vamos a desarrollar el día de hoy ¿No? No sé si hay algunos participantes estoy viendo por el chat vamos a revisar ahí está ¿Qué dice el chat? Ah solamente saludos ahí está muy bien ¿Qué tal? Muy bien Hunter Hunter Isabel González muy bien saludos saludos nomás así que muy bien entonces a ver si voy a tratar de estar pendiente del chat para poder organizar con ustedes ¿Sí? Pero por favor lo voy a arreglar y todas las preguntas que ustedes van a hacer me las hacen saber al final ¿Sí? Porque si no vamos a estar respondiendo las preguntas vamos a estar haciendo el gase posiblemente no vamos a terminar nuestra clase programada para el día de hoy si ustedes tienen todas las preguntas por favor lo juntamos para el final ¿Me parece? Correcto entonces con esas indicaciones comencemos con nuestro tema el contenido temario del día ¿Sí? A ver nos vamos Ahí vamos A ver tenemos la archivística ¿No? ¿Qué es la archivística? A ver ¿Qué nos dice? ¿Qué es la archivística? ¿Dónde viene? ¿Qué es una ciencia? ¿Una disciplina? ¿Es una técnica? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos hasta ahora ¿No? Muchos de ustedes posiblemente primera vez está escuchando qué es archivística ¿No? ¿Sí? Para aquellos que aún todavía no conocen qué es archivística ¿No? A nivel Perú tenemos una escuela nacional antes Escuela Nacional Archiveros actualmente Escuela Nacional Archivística es la única entidad que enseña lo que es una formación académica en archivo ¿No? Tiene una carrera tres años ¿No? Entonces es la única a nivel Perú que tenemos ¿No? Eso sucede como siempre en Lima ¿No? Pero sin embargo la archivística es muy amplia es muy amplia es una archivística como cualquier disciplina ¿No? Es como la carrera archivística es como cualquier cualquier carrera como administración como contabilidad como arquitectura como derecho entre otros ¿No? Pero sin embargo sin embargo aún todavía están en muchos países todavía no están aplicando el 100% por eso la parte de definición hasta el momento hay muchas preguntas que se hacen ¿No? Es una la archivística es una ciencia o es una disciplina o es una técnica ¿No? Pero si revisamos más adelante vamos a ver efectivamente la archivística es una ciencia ¿No? Porque cumple los parámetros cumple los requisitos cumple toda la metodología y por lo tanto está habilitado para ser una ciencia ¿Verdad? Entonces con todas esas sugerencias con todas esas argumentaciones hoy en día la archivística es una es una carrera que cualquier carrera que hoy en día tenemos ¿No? Y con mucha razón en la administración pública esta carrera esta carrera archivística es de cumplimiento obligatorio porque muchas de las entidades públicas ya en su perfil profesional o mejor dicho en los términos de referencia cuando contrata un personal nuevo ya la está incluyendo ¿No? conocimiento experiencia ¿Sí? Así que y a la vez muchos de ustedes van a tener van a tener una certificación ¿No? De haber llevado un curso de archivo así que mucho de las instituciones públicas y mismo servir ya le está exigiendo que la la persona los funcionarios públicos debe estar permanentemente capacitación así que vamos atento a las preguntas ¿Qué más nos dice la archivística? ¿No? Nos dice también es una instrucción de archiveros arte de archiveros y arte de los archivos ¿Sí? Entonces mira cómo cómo hasta el momento aún todavía todavía no los no lo damos bien definido el archivístico ¿No? Pero sin embargo muchos de ustedes darán cuenta están capacitándose muchos archivos de las diferentes especialidades ¿Verdad? Como siempre nosotros hemos dicho ¿No? Lo de la escuela los egresados de la escuela nacional archiveros los titulados ¿No? Le decimos bienvenido de todas las especialidades el único requisito que queremos que tenga capacitación o especialización archivo para ser jefe de archivo jefe del archivo central ¿No? Más adelante también vamos a ver que para ser un jefe de archivo o el jefe del órgano de administración de archivo se requiere una formación académica en archivística ¿No? Hoy en día ya la están considerando muchas en las instituciones públicas y otros casos ya la están poniendo que tenga un diplomado o especialización adicionalmente la carrera que ustedes pueden tener ¿No? Usted puede tener contabilidad puede tener una carrera de administración de abogado entre otros pero adicionalmente le exige que tenga una formación académica de archivo así que ha pedido ello a requerimiento yo mucho ustedes están llevando este curso saludable ¿No? Saludable y a la vez retomo el caso anterior como lo comentaba a nivel nacional los egresados los titulados no cubrimos la demanda en el nivel Lima estamos hablando a nivel Lima si lo abrimos la puerta hacia el interior del país ahí creo que o nada hay ni un egresado creo ahí que están trabajando fuera de Lima entonces la demanda es bastante de esta carrera y por lo tanto están entrando de las diferentes especialidades entonces nosotros le damos a todos los que entran al mundo archivístico le damos la bienvenida pero si le damos una recomendación tiene que llevar un curso de especialización un curso de capacitación como el día de hoy están llevando hay también cursos complementarios cursos básicos en archivo cursos intermedios curso avanzado y cursos de especializaciones entonces teniendo más especializaciones ustedes ya pueden estar asumiendo la jefatura de los archivos ojo no sé si que estoy considerando aquí los niveles de archivo son varios los niveles de archivo podemos empezar de archivo gestión archivo especializado o archivo central estos son los niveles del archivo que ustedes pueden estar elaborando en cualquiera de ellos pero si más aún van a trabajar en el archivo central requiere más especialización porque ustedes van a opinar si van a opinar van a emitir una opinión técnica no la institución que ustedes están trabajando les va a pedir una opinión técnica y para poder dar una opinión técnica es necesario que ustedes tengan bien definido lo que lo puedan recomendar porque acuérdense los administradores de cada entidad pública asignan un presupuesto ¿verdad? asignan un presupuesto a base de la opinión a veces requerimiento técnico ¿no? así que una mala opinión técnica lo podría perjudicar al administrador y a la vez no podemos tener obtener presupuesto o no cumplir con las metas establecidas ¿sí? claro que sí ¿qué más nos dice la archivística? ¿no? finalmente la archivística nos dicen que surge como una ciencia porque tiene unas reglas inalterables con métodos el orden que sea más que sea más analógico a la naturaleza de los documentos y no mezclar nunca los diferentes archivos provenientes de los diferentes de los diferentes organismos ¿no? mira ¿no? aquí nos sustenta la ¿por qué la archivística y la ciencia? ¿no? porque tiene unas reglas inalterables con métodos y tiene un orden ¿no? tiene un orden sea más análogo a la naturaleza de los documentos y el punto de oro es no mezclar nunca los diferentes archivos ¿sí? así que la archivística cumple con todos los parámetros de la ciencia solo que no por la por la coyuntura con el como el caso del Perú no hay una una universidad dedicada a la archivística que hoy en día solamente la Escuela Nacional Archiviera existe ¿no? entonces esperemos que aquí en dos o tres o más años tengamos una facultad ¿verdad? una facultad en una universidad pública ¿no? con eso para poder desarrollarle porque la verdad en la práctica ustedes serán testigos ¿no? hay mucho trabajo para hacer en la archivística ¿no? al margen que hoy en día con la tecnología con la forma firma digital todo ello lo están tratando reducir pero vayamos a la argumentación que se ha generado desde la creación de la institución a la fecha ¿cuánto hay volumen? ¿verdad? ¿10 hay volumen? empalmarlo con lo que hay con digital ¿en qué momento? ¿a todo lo compartimos digital? ¿todo regresamos en físico? ¿no? son preguntas que más adelante vamos a desarrollar a ver ¿qué nos dice en el chat? a ver sí nos dice están haciendo las preguntas a ver escuela menciona paga mensualidad ajá información de la escuela creo que solamente lo que el único que puede ser ingresen no el nombre de la escuela escuela nacional archivística ahí está toda la información ¿sí? mayor detalle vamos a enfocar nuestra clase de lo contrario vamos a salir ahí está la EINA ya muchos ya conocen ya conocen la famosa EINA correcto excelente muchos de ustedes capaz son estudiantes han sido egresados están estudiando bienvenido soy promoción 2005 ¿sí? una de las promociones de mi alma mater escuela nacional archivística ¿sí? ¿cuántos recuerdos que hemos llevado y tanta experiencia que hemos pasado excelente escuela la queremos mucho ¿sí? así ya vamos ¿qué es documentos archivos? ¿no? no todo documentos archivos no todo así que vamos a definir cuáles son documentos archivos cuáles no son por ya entonces ¿qué nos dice documentos archivos? dice toda información contenida en cualquier soporte tipo documental producida recibida y conservada por cualquier organización o personas en el ejercicio de sus competencias en el desarrollo de su actividad ¿no? eso lo ha definido la CIA ¿no? Consejo Internacional la CIA es Consejo Internacional Archivos en el año 2000 ¿sí? ese es el documento el concepto de documento archivo ¿no? la información contenida en cualquier soporte tipo documental producida recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad a ver ¿qué más nos dice? características de los documentos archivos ¿sí? tienen algunas características claro que sí ¿no? tiene algunas características ¿no? ¿cuáles son las características de documentos archivos que deben tener? ¿no? específicamente vamos a ver aquí dos características ¿no? la primera característica son los externos ¿cuáles son? los externos quiere decir que lo que tocamos la argumentación el físico ¿no? puede ser la clase ¿no? puede ser tipo ¿no? el formato ¿no? la cantidad y la forma estos son los caracteres externos de los documentos ¿no? mucha atención atentos son preguntas claves aquí viene una vez que ustedes van a terminar la clase van a tener una evaluación así que así que ahí tienen que estar atentos cuando le digo las claves por ahí vienen las preguntas capciosas para que ustedes puedan identificarse ¿qué más? tenemos caracteres internos ¿no? ¿quiénes son los caracteres internos? ¿quiénes conforman? la entidad productora ¿no? la institución ¿no? no solamente la institución pública privada también puede ser como persona natural nosotros generamos nuestro documento ¿verdad? ¿cuál sería nuestro documento personal de nosotros? ¿qué documentos generamos nosotros como persona como ciudadano? ¿sí? a ver como ciudadano persona ¿qué documentos generamos? a ver DNI correcto muy bien ¿qué más? partida de nacimiento válido solicitud ya impuesto ¿como persona? claro ¿como persona? acta de matrimonio muy bien ¿sí? están atentos a las preguntas ¿sí? muy bien recibo por horarios también ajá partida muy bien historia clínica claro boletas historia clínica ¿cuál? un acta de divorcio ajá también está aumentando exacta está generando más documentos no sé ¿por qué será? estructura difusión resolución resolución no nosotros como persona natural nos generamos resolución ¿sí? muy bien suficiente carnet universitario RH partida de matrimonio muy bien suficiente ¿están atentos? muy bien carnet universitario muy bien sí están atentos excelente excelente muchas gracias suficiente suficiente muy bien excelente están atentos están ajá son 573 audiencias muy bien estamos en la sintonía a nivel nacional muchas gracias por preferirnos a la familia judiópolis sí sigamos sigamos están atentos solté una preguntita y respondieron muy bien quiere decir que está está siguiendo estamos siguiendo las clases excelente vamos a ver muchas gracias por sus respuestas todo es válida salgo con algunas precisiones muy bien tenemos ahora vamos a ver lo que son las características externos de los documentos ¿cuáles son los externos? tenemos clase ¿no? dentro de la clase tenemos los textuales ¿no? los textuales iconográficos los sonoros audiovisuales electrónicas hoy en día la digital ¿verdad? la digital ¿no? la digital está tomando bastante fuerza ¿sí? obligatoria a lo menos en sector público ¿ah? es obligatorio tipo documental a ver una de las características el tipo lo define el contenido de la estructura del documento deriva de la acción presentada ¿no? en el formato sí en el formato hay varios formatos ¿no? en el formato de acuerdo al soporte puede ser ¿no? puede ser tamaño A4 tamaño A0 si se trata de los videos los cassettes los formatos VHS que hoy en día ya no existe ¿no? cuánto de nosotros posiblemente hemos utilizado otros ya no ya pero ¿dónde están esos soportes? ¿no? esa es la pregunta ¿no? ¿dónde está algún archivo? ¿lo eliminaron? ¿o le han migrado la información a otro soporte? ¿no? los famosos si se trata de los famosos tres cuartos no sé cuántos ustedes llegaron a utilizar en el formato tres, cuatro cinco octavos ¿sí? cinco octavos ¿qué mano dice? los electrónicos ¿no? los textos electrónicos ¿no? y en la cantidad y en la cantidad tenemos el número de unidades ¿no? volúmenes leajos documentos etcétera ¿no? y el espacio que ocupa los documentos en metros lineales si se trata de textos manuscritos o en base si son electrónicos o minutos en sonoro o visuales ¿no? y en gran parte de la documentación la medida de los documentos de archivo es siempre es metro lineal ¿eh? ese reglado documentos volúmenes físicos ¿no? pero si se trata de manuscritos en vid y si son electrónicos en minutos si son sonoros en visuales ¿sí? formas ¿no? en la forma nos estamos refiriendo a la tradicional documento ¿no? a la tradición documental es decir a la medición a la condición de original o copia del documento se trata de un original se trata de una copia simple o de una copia certificada o de una minuta borrada ¿no? entonces esto también vamos a ver más adelante ¿ah? es copia simple que es que es que es que es la copia certificada ¿qué más? tenemos ahora vamos a ver los caracteres los caracteres internos ¿sí? entre los caracteres internos tenemos la entidad productora ¿no? lo que es el autor lo que el autor del documento lo que puede ser una persona natural es decir física o puede ser una persona jurídica es decir institucional se puede esta puede ser pública o privada ¿no? eso es lo que lo comentaba en antes ¿no? le estaba comentando que que documentos archivos no solamente generan las instituciones públicas ¿no? sino generan todo nosotros ¿no? generamos generan las empresas generan las entidades públicas generan nosotros y todo el mundo generamos ¿verdad? así que somos los entidades productoras de los documentos ¿no? no será tanto volumen como generan la entidad pública sino un monto reducido ¿sí? sino de lo contrario tendríamos un archivo ¿no? de todo ¿no? pero si tenemos tenemos ¿no? ya ustedes ya pasaron la lista cuántos documentos tenemos la unidad es funcional las unidades funcionales son las razones que han dado lugar a la creación del documento tomando en consideración este orden la función la actividad el trámite por el cual ha sido realizado ¿sí? entonces esto son son las unidades que generan que genera o crearon este documento ¿no? con el orden de según sus funciones o actividades o el trámite que hicieron ¿no? muchas veces las funciones están en el manual de organización funciones las actividades de las tareas que hacen o el trámite ¿no? muchas veces algunos llegan documentos para realizar los trámites correspondientes lugares fechas ¿no? ese es muy importante también los puntos de los carácteres interlógica y tópica del documento es decir ejemplo a ver ustedes dependiendo ¿no? la ubicación de ustedes vamos a imaginar o vamos a sacar el día de hoy un oficio ¿no? entonces si estamos en región Tacna pondremos Tacna el día de hoy estamos vamos a imaginar que estamos Tacna el día estamos Tacna coma dieciséis de no diecisiete de agosto de dos mil veintidós ¿verdad? ¿no? si estamos ubicados en Lima Lima coma y siete de agosto de dos mil veintidós ¿no? y así sucesivamente ¿no? eso es lo que nos dice estas características que es el lugar de fecha el contenido sustantivo ¿no? el contenido sustantivo es el asunto tema que se trata el documento es decir el fin objeto de su producción el contenido puede ser intensivo muchos datos sobre un sobre asunto bien definido o extensivos pocos datos sobre contenido que es más amplio diversificado diversificado datos variado de un diferente ¿no? contenido sustantivo ¿no? es el mayormente no sé si cuántos ustedes han visto documento con el asunto ¿no? en el asunto cuando ustedes ponen el documento ¿no? dice antes lo que lo que indica en el asunto lo ponían lo que se indica lo que se indica en el contenido algo así ¿no? pero sin embargo hoy día no se recomienda que sea más preciso ¿no? si yo elaboro un memo sobre una rotación del personal el asunto tiene que ser rotación del personal ¿no? si elaboro un memo que es rol de vacación el asunto rol de vacación del personal del MTC o el personal del salud personal sucesivamente entonces ¿a qué se requiere que sea más preciso? ¿qué nos dice Ponchata? a ver por momento se corta el audio a ver por favor me avisan ¿sí? ¿es capaz mío o ustedes? a ver por favor se escucha porque Ponchata me está diciendo hay momentos que se va a señalar capaz suyo no hay momentos que sí se va pero son milésima de segundo nada más doctor pero después todo excelente por favor doctor Riden me avisas si pasa alguna inconveniencia excelente muchas gracias correcto entonces así que por favor esa es la interacción que tenemos con ustedes inmediatamente me reportan por favor a través del chat para poder estar monitoreando para que nuestra clase se lleve de la mejor forma correcto muchas gracias sigamos esa es otra de las preguntas claves esta es una de las preguntas claves así que atentos por favor atentos atentos todos a ver quien nos comenta sigue comentando por el chat podría considerar el tema de codificación del documento ajá codificación del documento vamos a ver más adelante podría considerar el tema de codificación muy bien esto es la persona esta es una de las preguntas claves la estructura de documentos archivos la estructura de documentos archivos están tres cuáles son uno es soporte medio y el contenido a ver qué dice el contenido el soporte no dice es la parte material o física que anteriormente según la evolución histórica utilizaban material la arcilla madera pergamino estos son los estructuras del documento archivo específicamente el punto del soporte el medio qué es el medio el medio es el vehículo a la información que lleva la información utilizada para fijar el contenido o sea la escritura la gráfica los colores símbolos o notas musicales creo que a ver a ver por favor doctor creo que alguien tiene cámara prendida doctor reader creo que doctor reader tiene cámara prendida por favor apagamos doctora norma desactivar su cámara para que no sea fuerte adelante gracias estamos estamos comentando del medio el medio el medio el vehículo de la información utilizada para fijar el contenido la escritura gráfica los colores símbolos notas musicales etcétera hoy en día más fuerza la digital todo es digital firma digital documento digital y estamos en el era de política cero papeles por ello está trabajando la secretaria de gestión pública no secretaria de gobierno digital perdón hoy en día ese es el interrector nuestro interrector en lo que son de la digitalización y todo lo que son de política cero papel ya muchos ya están implementando ya están implementando ya están trabajando de esa política ¿sí? Listo ¿qué más? el contenido es finalmente el contenido es la información el mensaje ¿no? qué cosa queremos enviar queremos transmitir a base estructura ¿no? el final es el contenido es la información es el mensaje pago impuesto proyecto de resolución ¿no? y entre otros ¿se implementó la base mesa de partes virtual? claro que sí en una de las preguntas que nos hace si se implementó hay una ley ¿sí? hay una ley sobre cumplimiento de la implementación ¿no? que toda la entidad pública deben implementar su mesa de partes virtual claro que sí ¿sí? ahora vamos a ver sobre un poco sobre legislación archivística ¿sí? a ver todos ustedes es necesario que conozcan conozcan y sepan sobre la existencia de la legislación archivística ¿sí? más aún si están en la administración pública es de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública así que atentos a las normas para que ustedes puedan utilizar conocer y a la vez también pueden leer porque también no ustedes algunos de los normas vamos a desarrollar en esta clase y otros posiblemente ustedes van a revisar en su casa ¿no? porque vamos a hacer una lista un compenio de las normas relacionadas en el archivo gestión documental y la foliación en la administración pública ¿sí? así que vamos a comenzar sobre nuestra legislación archivística desde lo más alto ¿no? de la más estructura según los dominan los abogados ¿no? desde la la matriz ¿no? si hacemos esa matriz comenzamos de nuestra constitución ¿verdad? nuestra constitución es la máxima normal y ahí vamos escalando sucesivamente ¿no? tenemos la constitución política del Perú del año 1993 en su artículo 91 sobre habla sobre todo o son relacionados documentos archivísticos ¿no? adicionalmente tenemos la norma más antigua en legislación archivística el decreto ley ¿no? ¿por qué será el decreto? ¿no? que son salidas en superior del gobierno de gobiernos de militarismo ¿no? que antes acaban de este de este tipo ¿no? entonces mira esta ley el 19.414 la ley de defensa de conservación un incremento el patrimonio mundial sale en una aproximación del año 75 mira su reglamento sale en el también el año 75 mira cuántos años ha pasado esta ley está vigente ¿sí? está vigente ¿sí? hay dos puntos que siempre aplicamos nosotros los especialistas en archivo en sobre esta norma ¿no? en específicamente sobre la interpretación para la eliminación de documentos ¿sí? uno de los puntos nos habla de esta ley unos artículos mejor dicho nos habla sobre que si no todos documentos de archivo o mejor dicho no todos documentos que generan se conservan ¿sí? tenemos que hacer la razón doctor lo último lo último que estaba hablando doctor por favor se le había ido en internet lo último que había dicho por favor hace unos segundos por favor si podría repetir ah doctor o sea está viendo intercortado doctor Reeder por favor ¿me confirma? sí se había intercortado hace unos segundos ah por favor muchas gracias entonces vamos a retomar como dice la doctora Rosana dice cuando dijo que no todos los documentos se conservan ajá excelente muchas gracias gracias están atentos eso me gusta de ustedes que bien que bien son 576 va somando el pozo así que va somando vamos a llegar a la meta a mil vamos a proyectar excelente están atentos con las cuando se va el señal más bien van a perdonar porque no estoy en Lima estoy fuera de Lima en un lugarcito muy lejano pero estamos cumpliendo con el compromiso de ustedes todos ustedes han matriculado este curso así que tenemos que cumplir sí o sí así que por favor me avisan si hay alguna inconexión comentaba comentaba que esta ley 19.414 la ley defensa conservación incremento del patrimonio documental data del año 1975 ¿no? mira hasta la fecha está vigente lo comentaba de esta ley sacamos dos puntos claves que es uno es sobre de uno de los artículos podemos aprovechar no aprovechar sino ya menciona que no todos documentos que se generan en la administración pública se puede conservar ¿no? desde ahí desde este año 1975 ya nacía que ya podíamos hacer la eliminación de documentos de aquellos documentos que han cumplido su ciclo vital ¿no? es decir que hay aquellos documentos que cumplen su ciclo vital y por lo tanto ya están expuestos para listo para ser eliminado claro que sí hay que cumplir ciertos procedimientos ciertos requisitos conformación de los miembros todo lo demás ¿no? como debe ser ¿no? hay una resolución exclusivamente para el procedimiento de eliminación como debemos hacer una correcta de eliminación de la eliminación de documentos y por otro lado y por otro lado utilizamos para un poquito términos terminología más avanzada para ustedes o pocos o algunos posiblemente y hasta un repaso genial ¿no? entonces el otro punto lo utilizamos para el caso de elaborar nuestro programa control documentos el famoso PSD ¿sí? para formular la elaboración del programa control documentos utilizamos esta norma porque uno de los artículos menciona menciona que los documentos mayor a 30 años son documentos históricos que deben ser transferidos al archivo general en la nación ¿y quién es el archivo general en la nación? el archivo general en la nación es una institución adscrita al ministerio de cultura ¿no? encargado de velar conservar proteger el patrimonio documental de la nación ¿no? con su sede en Lima y tiene esos archivos regionales que dependen de los gobiernos regionales ¿no? a nivel de las 25 regiones que tenemos ¿ok? ese es el archivo general en la nación encargada de supervisar controlar el correcto cumplimiento de la legislación archivística ¿no? por eso siempre en el camino vamos a siempre hablar del archivo general en la nación entonces usted ya tiene que cuando hablamos del archivo general en la nación estamos hablando de una institución adscrito al ministerio de cultura que ve en la encargada el cumplimiento supervisión la fiscalización de las normas técnicas y a la vez es la única institución que autoriza la eliminación de documentos ¿no? quien también a la vez con esa norma menciona que en el documentos mayores a 30 años son documentos deben ser considerados documentos históricos y deben ser transferidos el archivo general de la nación en los archivos regionales al archivo de cada gobernador regional la pregunta que nos hace es ¿tenemos espacio para recibir el volumen y la documentación? ¿sí? esta es la pregunta ¿no? ¿tenemos o no tenemos ¿sí? el archivo que nos dice a ver hay que recordar que inicialmente estuvo adscrito al poder judicial ajá muy bien mira es poder judicial a ver ajá archivo adscrito al poder judicial inicialmente estuvimos adscritos en el archivo de gestión ¿cuánto tiempo puede permanecer? ajá bueno en sí el archivo de la nación pasó varios varios manos pasó primero perteneció al ministerio de educación ¿sí? mira si ustedes ven el reglamento decreto superemos 022 75 ed desde educación ¿sí? de ahí ahora pasó al ministerio de cultura y los compañeros no dicen pertenecía al poder judicial si la jalamos toda la historia ¿desde cuándo? no sabemos a qué ministerio perteneció acuérdense quien les habla he trabajado en ministerio de transportes y comunicaciones ¿no? entonces haciendo un revisión en complemento a esta norma se enlaza se enlaza a lo que estamos conversando ministerio de transporte y comunicaciones era el único ministerio no claro antes teníamos un solo ministerio ¿no? que se llamaba ministerio fomento fomento y obras públicas era el primer ministro ¿sí? ¿hoy en día cuántos ministerios tenemos? a ver pregunta capciosa para todos ¿sí? ¿cuántos ministerios tenemos? mira de un solo ministerio como hemos aumentado ¿verdad? ¿no? en ahí encontraba en su archivo de ministerio de transporte se ha encontrado que solamente antes existía un solo ministerio que era ministerio fomento y obras públicas y ahí abarcaba todos los ministerios que tenemos hoy en día ¿cuántos tenemos? 50 100 30 40 18 18 19 ajá esas son sus notas o son notas de participación o son mis nombres ministerios excelente excelente 11 no 11 no nota aprobatoria es máximo 13 para arriba no hay menor a 11 pero está mayor a 13 a ver ¿cuántos tenemos? ya usted ya están googleando ya ya están googleando ajá 17 18 ajá hasta ahora tenemos 18 ¿verdad? 18 ministerios muy bien Alberto no dice 16 18 excelente ¿no? entonces justamente eso es lo que quería comentarlo ¿no? mira de un solo ministerio mira de un solo ministerio ¿cómo ha evolucionado? entonces si nos hacemos la pregunta si hacemos un recuento y cada uno de ustedes comienza a regresar mañana terminando la clase comienza a indagar ¿no? ¿cuál es la evolución histórica de mi institución? porque muchos de ustedes han pasado dos tres ministerios cuatro ministerios se han fusionado se abrieron se juntaron ¿sí? pasa ¿no? termina el caso del ministerio de fomento ¿no? el ministerio de fomento de obra pública nace de ahí cambia el ministerio de fomento y y algo de salubridad ¿no? de ahí se juntan ministerios de transporte de comunicaciones vivienda y construcción después se pelean creo no sé qué pasa ahora se pararon ministerios de transporte aparte vivienda aparte capaz más adelante otra vuelta se juntan ¿no? entonces son historias la verdad cada gestión del gobierno paran yendo dando la forma pero todo si nosotros analizamos el volumen que se genera todo un historial mira cuántos fondos documental tendríamos ¿verdad? ¿no? ¿cuántos fondos documental tendríamos ¿no? en resumen retomo la pregunta ¿no? entonces quiere decir que en la práctica no podemos cumplir enviar la documentación el volumen de la documentación en el archivo generación porque muchos de los de ustedes muchos de ustedes tienen documentos de archivo más de 30 años ¿sí? lo digo con experiencia porque he hecho varias visitas de los archivos y he encontrado varios documentos más de 30 años ¿por qué? entonces no estaría cumpliendo la norma ¿sí? más que la norma es la parte funcionalidad porque el ciudadano el usuario va a venir al poder judicial al ministerio público al ministerio de transporte al ministerio de salud ¿sí? no va a ir el archivo general en la sección no va a ir el archivo regional no va a ir cualquier lugar sino en la entidad el sector que generó el documento ¿sí? es por eso uno de los motivos no se hace la transferencia de documento de archivo mayor a 30 años más aún si los especialistas lo recomendamos que cada entidad pública debe implementar su archivo histórico ¿verdad? ojo cuando hablamos de archivo histórico tiene que cumplir ciertos estándares no es archivo histórico no es cualquier cualquier repositorio que puedes adecuarlo listo no tiene que ser documentos el archivo histórico requiere una una decoración una una infraestructura muy especializada porque son documentos valiosísimos valores históricos que nunca van a ser eliminados quiere decir que han pasado varios filtros han sido considerados varios criterios han sido considerados valor permanente y han tomado el nombre de los documentos históricos que nunca van a ser eliminados a ver ¿qué nos dice chat? a ver sigue participando el chat ya no y hay muchos años anteriores ajá en la municipalidad de Piura hay documentos de mil ocho mira en la municipalidad de Piura hay documentos de mil ochocientos diecisiete o sea si aplicamos la legislación están recontra incumplido ¿verdad? excelente ¿no? son casos que a veces tenemos que estar ahí teniendo así como la municipalidad que tiene en mil ochocientos diecisiete otros ministerios otras municipalidades también tienen ¿por qué? porque es una de las funciones de la entidad ¿no? o sea yo como ministerio de salud o sector salud o transporte no puedo enviarme documentación al archivo de la nación porque ya cumplió el treinta años ¿no? no, no, no puedo pero el ciudadano el usuario no va a venir el archivo de la nación buscar su documento sino a la entidad generadora por eso uno de los motivos que no se puede hacer la transferencia al archivo general de la nación lo que pasa a ver ¿qué más nos dice? a ver sigamos revisando ¿ya? sigamos revisando nuestra norma esa es la primera norma la segunda es la ley veinticinco tres veintitrés ley sistema nacional archivos ¿no? también tenemos también tenemos sistema nacional archivos ¿no? como cualquier sistema ¿no? como lo comentaba de nantes archivística es como cualquier carrera digamos la contabilidad tiene su sistema ¿no? abastecimiento tiene su sistema recursos humanos hoy en día tiene su sistema y por lo tanto archivo también tiene su sistema ¿y cómo está estructurado el sistema del archivo? ahí está la pregunta ¿no? en la cabeza está el archivo general como interrector del sistema nacional archivos siguiente los archivos regionales y los archivos públicos ¿no? estas son la estructura del sistema nacional archivos y adicionalmente adicionalmente cada institución implementa su sistema institucional archivo ¿no? cada institución sea municipalidad sea un ministerio sea un un gobierno o central un ministerio o un una entidad ¿no? o sea todos deben tener su sistema institucional archivo ¿no? para ver para ver cuál es la nivel de coordinación con los diferentes niveles ¿no? y a la vez estandarizar algunos procedimientos para poder desarrollarlo ¿qué más? el reglamento la ley 25.323 tiene su reglamento ¿no? donde estipula la estructura de los procedimientos que debe establecer ¿qué más tenemos? tenemos ley 28.296 ley general del patrimonio cultural cultural de la nación ¿no? esta ley hace poco estaba en proceso de modificación ojalá que no ojalá que mejor dicho que la han actualizado porque en sí de verdad requiere actualizar esta norma ¿por qué? porque son normas que requiere actualizar requiere actualizar porque ven lo que son la ley general de protección del patrimonio cultural de la nación que está enfocado en tres partes ¿no? por un lado tenemos la biblioteca nacional ¿no? dentro de esta ley la biblioteca nacional que es el encargado de conservar proteger y administrar el material bibliográfico y por otro lado tenemos el archivo general de la nación que se encarga sobre la administración conservación del patrimonio documental de la nación documentos archivísticos y finalmente tenemos el ex instituto nacional de cultura ex porque ahorita ya no existe ¿no? el ministerio de cultura asumió todo ello el ministerio de cultura recién poco hace poco se implementaba antes no existía el ministerio de cultura ¿no? entonces existía ministerio instituto nacional instituto nacional de cultura que se encargaba de ver todo lo que son de museos ¿no? entre monumentos ¿no? entonces era esta ley la mencionaba reconocida las tres entidades como encargados de administrar o conservar el patrimonio cultural nacional ¿no? los tres entidades eran encargados pues hasta ahora excepto el instituto nacional de cultura que cambió que actualmente es ministerio de cultura ¿sí? ¿qué más tenemos? tenemos el decreto legislativo 681 ¿sí? el 681 es el primer paso que da el uso de la tecnología avanzada en materia de archivos ¿sí? es el primer paso ¿no? y también adicionalmente aquí se aprovecharon las grandes entidades bancarias ¿no? aprovecharon esa norma esta norma el decreto 681 para poder digitalizar todos sus documentos porque los bancos ven más comercio más que comercio más el servicio ellos quieren ser más cercanos a los usuarios a sus clientes y por lo tanto a ellos les interesaba mientras que sea digitalizado podría supervisar inmediatamente ¿no? entonces como el Estado brinda servicio entonces como que un poquito recio se ponía pero esta ley este decreto legislativo se aprovecharon mucho todos los bancos porque todos los documentos lo convertieron digital y esto es virtual antes que llegara la pandemia ¿sí? antes que llegara la pandemia mucho más antes ellos ya tienen digitalizado ¿no? porque quieren tener toda la información a la mano ¿sí? creo que con eso nos vamos a un intermedio de 10 minutos ¿sí? ¿me parece? en 10 minutos a ver ¿qué me están diciendo en el chat? ¿qué tipo de documentos dice? Kelly nos dice ¿qué tipo de documentos transfieren a las municipalidades los ministerios hospitales? ajá ¿qué tipo de documentos? vamos a ver más adelante ¿qué tipo de documentos? ¿le parece? nos vamos un corte de 10 minutos por favor de ahí regresamos ¿está bien? excelente doctor excelente correcto muchas gracias quedamos en esta lámina siguiente lámina a ver vamos a ver siguiente lámina ahí está ahí tenemos la siguiente lámina continuamos con la legislación el compendio de la legislación archivística ¿no? como usted gran parte de los abogados tienen un compendio de normas relacionadas a un tema algo similar tenemos un compendio de la legislación archivística ¿no? también tenemos leyes conexas que se que se dan que están relacionadas con la archivística uno de ellos es la ley 27806 que es la ley transparencia acceso a información pública ¿no? y su reglamento bueno esta ley le ayudó a toda la administración pública en especial al beneficiario es el ciudadano ¿no? antes que salir antes que saliera esta ley no había un plazo como entregarlo ¿no? no había un control ¿no? muchos de ustedes esperaban cuando se retiran una información esperaban un día dos días tres días un mes dos meses tres meses años ¿ah? y años esperaban informaciones que nunca pero en esta ley ya puso parámetros ¿no? los siete días hábiles diez días hábiles si no las quejas los reclamos y la responsabilidad y las sanciones ¿no? entonces esta norma en la 27806 le amplió bastante la administración pública ¿no? y a la vez lo obliga lo obliga cada cada institución y cada unidad orgánica no solamente cada institución sino cada unidad orgánica donde se generan sus documentos deben conservar deben estar deben mejor primero deben organizar ¿sí? deben foliar deben conservar ¿no? y finalmente deben estar digitalizados ¿no? eso es lo que nos dice esta norma y ayudó bastante a organizar en la administración pública porque la verdad mucha gente ya sabe cuando piden la información se pone no se pone la eh plazos se pone los requisitos y procedimientos para poder enviarlo Thalía que lo levantó la mano a ver si desea participar algo Thalía lo solito se activó doctora Thalía está activo su audio adelante por favor buenas noches profesor estoy en una consulta recién acabo de ingresar a las clases y no estoy enterada bien cómo va a ser el proceso va a haber examen para poder obtener el certificado eh doctora Thalía por favor referente a lo que son asistencias o el certificado al finalizar ya se les he explicado ¿sí? por favor doctor disculpe doctor disculpe adelante no se preocupe no se preocupe claro que sí vamos vamos a ver por favor las preguntas van a ser netamente lo que estamos desarrollando lo demás ya lo hizo el doctor al final o intermedio al inicio creo que está dando las indicaciones sigamos eh lado de después tenemos el decreto legislativo catorce doce ¿no? es la ley el decreto legislativo catorce doce es la ley del gobierno digital ¿no? la era digital ¿no? como lo comentaba antes el ente rector del gobierno digital es la secretaría del gobierno digital que depende de la presidencia consejos ministros ¿no? hoy en día está cumpliendo un factor muy importantísimo porque es el que está tomando la rectoría sobre la digitalización ¿no? la transformación digital a nivel del sector público acuérdense ya desde el año dos mil diecisiete ya venían implementando año dos mil diecisiete ¿no? solo que cada año prorrogaban prorrogaban hasta que llegó la pandemia y lo obligó a toda la administración pública a implementarlo ¿no? prácticamente esta implementación la política de cero papeles está funcionando como un forzado por la coyuntura que estamos no solamente a nivel Perú ¿no? estamos a nivel mundial ¿no? entonces la Secretaría de Gobierno Digital está tomando bastante importancia y también está capacitando involucrando a todas las entidades para que puedan implementar su sistema software ¿no? software base de datos entre otros hay algunos software que ellos proveen ¿no? acuérdense antes los famosos mesas de partes trámites documentarios cada uno implementado de acuerdo a la posibilidad presupuestal ¿verdad? hoy en día la Secretaría de Gobierno Digital ya tiene ya tienen algunos algunos ¿no? ya tienen algunos software ya estandarizados así que tenemos que compartir ya no necesita el presupuesto de alguna de asignación presupuesto sino con lo que ya le implementaron están compartiendo ¿qué más tenemos? ¿no? es lo que comentaba la implementación de un modelo de gestión documental que data del año 2017 ¿no? hoy en día están implementando en toda la administración pública sobre la política cero papeles ¿no? ¿qué más? también en el año 2020 se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital ¿no? bajo la conducción de la Secretaría de Gobierno Digital también sale su reglamento en el año 2021 sale también el reglamento del procedimiento administrativo sancionador ¿no? acuérdense este es un tema muy importante posiblemente algunos o muchos ustedes no conocen ¿no? hay un reglamento hay un reglamento de procedimiento administrativo sancionador del parte de la chica de la proteger tiene su procedimiento que puede sancionar a las personas o las entidades que no están cumpliendo con esta norma ¿sí? así que tienen que estar atentos pendientes sobre esta norma para que no estaría más dar una leída ¿no? no estaría más leída para que usted vuelva en la escala de multa las responsabilidades ¿no? no solamente es para la entidad ¿da? para las personas que son encargados también así que tienen que estar atentos con esta norma a ver me dicen repita por favor claro que sí ¿en qué punto se quedaron? creo que mi señal creo que está fallando porque aparece en un momento dice inconsistencia ¿no? posiblemente por allí es ¿no? estaba comentando sobre sobre el procedimiento sancion procedimiento administrativo sancionador ¿no? entonces como toda entidad pública ¿no? tiene su sancionador ¿no? tiene un área que sanciona el incumplimiento de algunas normas entonces en este caso el Archivo General de la Nación ¿no? emite algunas sanciones tiene facultad de sancionar ¿no? una malabra organización que no tiene una directiva ¿no? no están implementando su archivo hoy en día la digitalización no lo están haciendo entonces estos son algunas infracciones que puede que puede solucionar el Archivo General de la Nación y eso está en este reglamento así que les invito a cada uno de ustedes para que puedan revisar con más paciencia y a la vez pueden saber y conocer en qué escala están o cuál sería la escala de sanción que ustedes ya están cometiendo al cumplir algunas normas que emite el ente rector caso del Archivo General de la Nación ¿no? y finalmente menciona el reglamento Secreto Supremo 05 de 2018 que aprueba el reglamento de organización de funciones del Archivo General de la Nación donde está todas las funciones que que tiene el Archivo General de la Nación ¿no? entonces con eso es un compendio para que ustedes puedan tenerlo y revisarlo y así poder tenerlo para para la mejor administración de documentos de archivo ¿qué más tenemos? a ver ¿qué más tenemos? ajá ahí está la directiva del Archivo General de la Nación ¿no? también ese es otro convenio sobre las directivas de las directivas que emite el Archivo General de la Nación relacionado con el con la gestión documental poliación y archivo en la administración pública ¿sí? ajá me dice el doctor Juan no hay mucha interferencia profesor disculpa el AGN tiene potestad de sancionar o solo recomienda ¿no? claro no es que recomienda los Archivos General de la Nación sancionan no hay recomendación ¿sí? primero claro primero te recomienda ¿no? es como contraloría ¿no? primero te hace ver todos los errores que tienes ¿no? le da un plazo para que puedas subsanar en el plazo no lo subsanas ahí vienen las sanciones porque no puede sancionar directamente primero tiene que usted gran parte que son abogados para poder opinar o poder tienen que la equidad ¿no? tienen que notificarlo ¿no? si hay alguna infracción que hay hay que subsanarlo si lo subsanan genial si no subsana o incumple claro que sí tienen que aplicar la la sanción ¿qué más? aquí tenemos las directivas tenemos directivas normas para las normas de servicios archivísticos para la conservación de documentos archivísticos normas para la valoración normas para la inscripción y normas para la organización de archivo y la administración de archivo de la administración pública y también lineamientos para la foliación de documentos ajá ese es nuestro punto del día de hoy ¿no? hay un punto sobre foliación de documentos ¿no? todo eso es un compendio de directivas que emite el archivo generación que ustedes deben todo lo que están involucrados en la gestión documental tienen que conocer ¿sí? así que estas normas son muy importantísimas para que ustedes cuando van a enfocarse netamente en archivo si es una lectura obligatoria ¿sí? es una lectura obligatoria para que ustedes puedan leer revisar y ejecutar la mejor forma sus trabajos que están realizando ¿qué más tenemos? ¿no? y algunas de las soluciones quedan pendientes que es la lineamientos para elaboración de documentos archivísticos ¿no? hay unos lineamientos cómo no debes hacerlo donde que establece qué es un instructivo qué es una directiva qué es un manual qué es un procedimiento ¿no? en ellos te establecen pasos la estructura y el contenido ¿qué más? normas para la transferencia de documentos ajá transferencia de documentos ya viene la transferencia a gestión regional y municipal ¿verdad? muchos de los autoridades terminan este año la gestión ya vienen las elecciones entonces una vez que van a hacer la entrega al cargo tiene que hacer también toda la entrega de la documentación como debe ser ¿verdad? entonces esta directiva solamente tiene alcance directivas de transferencias internas ¿sí? de las oficinas de un nivel a otro de un nivel de archivo archivo gestión puede ser transferencia al archivo central ¿sí? ¿qué más? normas de eliminación ojo es que es muy importante ¿ah? para aquellas personas que tienen interés o están pensando proyectar planificar la parte de eliminación tiene que seguirse a esta resolución que es la resolución de eliminación de argumentos de archivo en el sector público y hace poquito hubo una modificación ¿no? hace poquito ¿sí? hace dos meses creo estamos agosto junio junio salió no la última la penúltima modificación ha sido 2018 después hace poquito en el año hace dos meses junio se modifica el reglamento reglamento se modifica algunos artículos de la eliminación de documentos ¿no? en muchos de los casos es la autonomía del 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 retiro de documentos ¿no? vamos antes que salir a la última norma ¿no? una vez que una vez que cumples toda la eliminación de documentos con el procedimiento cuando sale la resolución al archivo general de la nación lo ponía al destino final cada entidad el archivo general de la nación le facultaba al archivo regional no en la directiva antigua el archivo general de la nación le facultaba a cada entidad para que puedan deshacerse documentos una vez que esté aprobado emitido por el archivo general de la nación pero sin embargo con la nueva norma que ha salido es a la inversa ¿no? tiene que poner a disposición una vez que tiene documentos de archivo ejemplo mil metros o diez mil metros o cinco metros lo que sea ¿no? lo que sean preparados para eliminación una vez que aprueban la eliminación tiene que poner a disposición del archivo general de la nación el archivo general de la nación va a disponer qué va a hacer con su documento ¿sí? es el cambio que pasó con la última modificación de esta ley o sea retomarnos su función antigua la función antigua del archivo general de la nación es juntar toda la documentación entre varios y de ahí salían bloques ¿verdad? esto es otra la directiva de organizar ese documento ¿por qué les he parado esto? porque de todo el compendio les he sacado algunos directivos para revisarlo aquí para que ustedes puedan revisar algo parecido a todas las normas ¿no? entonces para que ustedes puedan entender y también aplicarlo que es muy importante una de las directivas que es la organización de documento ¿no? la razón supongo el objetivo de este de este ofrecimiento es disponer un documento técnico normativo que permite el desarrollo de las entidades en la organización de documentos y la finalidad es establecer las pautas y recomendaciones para una correcta organización de documentos archivístico en la administración pública ¿no? eso es lo que dice esta directiva de organización de documentos ¿qué más? ¿no? dentro de organización de documentos archivísticos tenemos que hacer las agrupaciones de documentos ¿cómo se agrupan documentos? de la siguiente forma primero por fondo documental segundo sección documental tercero la serie documental ¿ok? entonces vamos a ver en qué consisto o qué es el fondo documental ¿no? acuérdense el fondo es el total de la documentación que usted genera ¿no? pero ¿qué dice la definición? ¿no? nos dice corresponde a todos los documentos producidos y metidos y recibidos en las entidades públicas por cada por todas las unidades de organización unidades de organización productores o sea quiere decir que han generado incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de funciones o en el desarrollo de su actividad estructurada de acuerdo a criterios orgánicos funcionales o mixtos ¿no? eso es lo que nos dice en fondo ¿no? pero con el fondo documental asociación con ustedes que es el todo el acervo que genera una institución pública privada o una persona nosotros también podemos tener fondo documental ¿sí? siguiente paso sección documental ¿no? ¿qué nos dice sección documental? conjunto de documentos que correspondan corresponden a la división de un fondo documental para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad de organización o división funcional de la entidad pública sin mencionar el nivel jerárquico ¿no? la sección documental ustedes agrúpanse la unidad orgánica las oficinas y finalmente la serie de documental esta serie documental por favor si atentos todos la palabra serie documental es un término técnico técnico relacionado a la archivística pero siempre utilizan utilizamos todos lo que aquellos estamos o está haciendo trabajo de archivo o gestión documental todos ellos vamos a utilizar el término de serie documental ¿sí? cuando ustedes salen serie documental se van a referirse al siguiente punto ¿qué nos dice? es el serie documental es el conjunto de documentos que posee las características comunes producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades y funciones reguladas por una norma jurídica o procedimiento que por ser consiguiente son archivados y son archivados clasificados evaluados como unidad ¿sí? excelente ejemplo serie documental a ver ejemplo serie documental vamos a ver quién nos dice a ver participen por favor ¿sí? serie documental alguna serie vamos a ver a ver chat acta memos ajá resoluciones informes oficios circulares comprobantes pago ajá correspondencia le hago personal muy bien muy bien expedientes expedientes solo no expedientes con algo tiene que ser solo no oficios memos ajá ahí sí vamos a tener problemas convenios expedientes oficios planillas a ver muchas gracias hasta ahí suficientes 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 primero vamos a estructurarnos primero vamos a definirlo cuáles son las agrupaciones que hay que hacer fondo documental está relacionado con nombre de la estoy viendo las así vamos vamos se cortó se cortó perdóname por favor adelante doctor ahora sí ajá ok correcto muchas gracias entonces vamos a repetir vamos a repetir estamos en el punto de las preguntas de la serie documental ya sigan preguntando sigan preguntando ah si congelo me dice congelo por favor me avisa a ver creo que se escucha se escucha sí se escucha ahora sí en serie documental doctor por favor ok correcto muchas gracias ya entonces ya ya le he visto el chat de la serie documental por favor uno es tipo documental y otro la serie documental ya es para responder a la pregunta que están haciendo en los tipos documentales tenemos oficio memo carta entre otros sí ese es el tipo documental sí si pasamos eso a la serie documental la serie documental es el conjunto de documentos que poseen las características comunes producidos por una unidad organizacional ejercicios de sus funciones regulados por una regulados por una norma jurídica procedimiento que por consiguiente son archivados y clasificados coma unidad ¿sí? así que mucho cuidado ejemplo leajo personal correcto leajo personal resoluciones solo no resoluciones directorales resoluciones ministeriales resoluciones jefatoriales sucesivamente acta no es una serie es acta es una unidad documental es un tipo documental así que siempre vamos separando ¿sí? siempre vamos separando lo que son tipo serie resolución de la alcaldía correcto es una de las series ¿sí? es válido ¿no? pero resolución solo no mientras que sea más preciso más completo excelente para ustedes porque lo contrario se confunde para hacer muchas cosas ¿no? así que mientras que sea más preciso mucho mejor ¿qué más tenemos? a ver por el chat sigue participando sigue expediente técnico minuta minuta es solo tiene que ser con algo más minuta es tipo resolución de los órganos de sancionación resolución sobreactual claro siempre con resolución con algo más resolución algo más lo contrario va a estar solo pero nunca dejar solo resolución etapas de organización de documentos ¿no? hay tres etapas que es la identificación la clasificación y ordenamiento y la asignatura eso es lo que estaba preguntando las primeras horas de la clase una de sus participantes ¿sí? así que las etapas de organización de documentos paso uno es la identificación ¿sí? paso uno ese regla de oro ojo atento ojo pestaña y ceja estos son los claves que vienen en el examen las etapas de valor etapas de organización de documentos punto uno es la identificación ¿qué nos dice la identificación? a ver ¿qué dice por el chat? a ver está escribiendo por el chat cartas amonestaciones cuando dice algo más se refiere estamos en etapas de organización de documentos primero la identificación o sea el organismo tipo documental y serie documental ¿sí? identificación organismo ¿no? la identificación punto uno tenemos que identificar qué organismo es ¿sí? es una entidad pública es una entidad privada ¿no? es una persona natural es una persona jurídica ¿no? hay que revisar cómo está constituido su base legal las funciones ¿no? la estructura orgánica entonces es el punto uno que tenemos que saber ¿no? si no no podemos poder apoyar organizar documentos a ninguna entidad ¿no? tenemos que conocer qué institución es ¿no? y otro punto muy importantísimo ¿sí? hay que saber a qué se dedica cuál es el servicio que brinda ¿sí? cuál es el servicio que brinda la institución y a base de eso se proyecta esas etapas ¿no? y uno de los puntos es la identificación si no sabemos a qué se dedica la institución cuál es el servicio que brinda nosotros poco o nada la podemos ayudar eso es importantísimo conocer cuál es su giro o si es una empresa ¿no? qué servicio brinda o fabrica algún producto ¿no? entonces esa es la razón de ser ¿no? si lo es eso trasladamos a la institución pública entonces el DNI lo puede entregar cualquier entidad pública o es una sola entidad a ver ¿sí? el brevete lo puede entregar cualquier entidad o solamente autorizado por MTC o algún otro ministerio entonces hay algo así son netamente ya están definidos y no hay ninguna institución aparte de ello que lo pueda dar ¿no? así que estos son los pasos que hay que tener en cuenta ¿sí? el DNI claro que sí el DNI es la única la única entidad que da el DNI es el DNI salvo que sea un documento falso verdad adulterado también se lo hacen pero la oficial ¿no? estamos hablando el DNI oficial verdadero el benedicto ¿qué más? ¿ya? una vez que tengamos la parte que es el organismo ahí entramos recién el tipo documental ¿no? acuerdan ese tipo documental que eran oficios cartas memos actas entre otros ¿verdad? y finalmente la serie documental que hace un momento hace un momento hemos debatido hemos terminado ¿sí? así que son los pasos que hay que tener el reniexo lo reniexo muy bien segundo punto la clasificación una vez que ya tenemos identificado el siguiente paso es la clasificación la clasificación puede ser orgánica en función del proceso ¿sí? finalmente hoy en día está aplicando bastante la clasificación por proceso ¿sí? y así ¿por qué no el orgánico? porque el orgánico está sujeto a la modificación de la estructura orgánica acuérdense gran parte de lo que trabaja en la administración pública estamos sujetos a los cambios ¿no? los cambios que diariamente pueden cambiar los directores pueden cambiar las directivas entre otros entonces no se va por adecuarlo ¿sí? ¿por qué funcional ya no? porque funcional más que hoy en día algunos no solamente hacen las funciones sino hacen el proceso que le dicen que se involucran con cuatro otras áreas ¿no? por eso hoy en día se recomienda que la que la clasificación que la clasificación de documentos que sea por proceso después tenemos ordenamiento ya no tenemos ya tenemos identificado ya tenemos clasificado y ahora entramos en la parte ordenamiento ¿no? el ordenamiento mucho debe depender del archivo que ustedes manejan ¿no? porque le digo eso si usted trabaja en el archivo le hago personal entonces lo que van a el comprobante pago y entre otros tiene que estar relacionado ¿con qué? numeración ¿verdad? doctor doctor disculpe disculpe doctor referente a la clasificación se había entrecortado por favor gracias doctor excelente más bien la perdón disculpe alcanza por favor ya clasificación ya hay una pregunta más en que por qué puede hacer la clasificación por procesos ¿no? entonces la parte de clasificación según la norma nos dice que tenemos tres opciones para clasificar la clasificación orgánica quiere decir que tenemos que tener referencia la estructura orgánica ¿sí? la estructura orgánica de la institución pero como lo comentaba la estructura orgánica de cada institución posiblemente muchas veces van cambiando ¿verdad? porque eso funciona ¿no? porque va agregando más servicios porque está aparte una nueva sede o entre varios o viene el nuevo director es conveniente que esa estructura no le no más que no le gusta que no le quiere cambiarla entonces ahí cambia la estructura orgánica entonces si nosotros hacemos nuestra clasificación cuando se modifica la estructura orgánica de la entidad tenemos que modificar nuestra clasificación por eso está sujeto por eso para nosotros como especialistas recomendamos es un sistema desfasado donde ya no va funcional funcional hoy en día todavía algunas entidades sí sí lo están haciendo todavía por condiciones válido válido aceptable pero no es recomendable ¿sí? no es recomendable porque las funciones muchas veces lo pueden suprimir lo quitar reducirlo ¿sí? y finalmente la clasificación procesos es un movimiento ¿sí? ¿qué quiere decir clasificación proceso? la clasificación proceso ve a nivel estándar a nivel transversal ¿sí? es decir se relaciona con todas las áreas ¿no? quiere decir que el proceso va a ser secuencialmente desde que ingresa la documentación desde que genera ¿no? un documento la dirección pública nace de dos formas uno puede ingresar a través a través de trámite documentario ¿no? a través de usuarios externos y otro puede generar a través de usuarios internos ¿por qué? ¿no? porque las áreas las unidades orgánicas van a generar documentos sucesivamente y algunos pueden generar de oficio algún requerimiento ¿no? tomamos ejemplo hoy en día ¿no? en los procesos electorales que estamos ¿no? la coyuntura entonces cada día electoral ¿no? lo puede solicitar a un candidato a tener alguna información ¿no? entonces en este caso sí amerita darlo la información adecuada ¿no? entonces resumiéndolo en caso de procesos la clasificación por procesos hoy en día es recomendable ¿ok? así que recomendamos a todo porque es una trazabilidad que va se traza con todas las unidades orgánicas ¿sí? y a la vez hoy en día todas las actividades los servicios más más proceso ¿no? no sé muchos de ustedes ya no van a escuchar el MOF ¿no? ahora es el MOF manual de organización de funciones ahora es el MAPRO ¿no? manual de procedimientos ¿sí? entonces todo eso lo que es un manual de organización de funciones en las instituciones públicas va a cambiar al manual de procesos el famoso MAPRO ¿sí? es obligatorio ¿ah? de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas entonces la archivística también tiene cada cual no podemos seguir con el desplazado orgánico funcional sino a nivel de procesos ¿no? en el mapa procesos ahí está todas las funciones como están y a la vez es más trazabilidad ¿no? ahí no interesa si cambia la estructura orgánica cambia función sino ellos van por procesos ¿no? ejemplo es un proceso de entrega de DNI ¿sí? la entrega de DNI cumple un proceso un procedimiento ¿no? primero ¿qué hace? el usuario paga la tasa no primero se registra ¿verdad? partida de nacimiento ¿no? ahora que están entregando cuando naces ya directamente a Renek ya le están entregando el reporte de constancia de haber nacido vivo ¿verdad? y de ahí nomás lo empalman el DNI y avanza ¿no? entonces todo ese procedimiento eso tiene que ser la clasificación por procesos ¿no? y finalmente ah no ordenamiento no sé si hasta ahí quedó claro por favor de clasificación por procesos alguien me estaba preguntando ¿sí? espero que sí ¿ya? de ahí ¿qué más tenemos? asignación asignación no ordenamiento estamos en el ordenamiento ¿verdad? a ver por el chat ¿qué nos dice por el chat? pública mapro ok ok ya estamos en parte de ordenamiento ¿no? ahora en el ordenamiento tenemos podemos ordenar en forma alfanumérica alfanumérico numérico cronológico etcétera ¿sí? eso mucho va a depender cómo estamos o en qué más que nivel de archivo entonces ¿cuál es el cuál es el expediente? ¿cuál es el procedimiento? ¿cuál es cómo estamos trabajando? ¿no? ejemplo si nosotros todos ustedes trabajan en área recursos humanos entonces el ordenamiento de su documento leajo personal será en forma alfabético ¿verdad? si alquiler están trabajando en área tesorería o contabilidad o abastecimiento entonces sus comprobantes pagos será en orden numérico porque hay secuencialmente uno hasta el último ¿verdad? ¿no? en caso de correspondencias ¿no? correspondencias para aquellos que aún todavía no conocen ¿qué correspondencia? correspondencia son todos los documentos que generan la documentación los tipos documentales que conforman una institución ¿no? ese ejemplo oficio memo carta informe memorandos todo ello forman parte correspondencia ¿no? en parte cronológica muchas veces se ordenan cronológicamente ¿no? ¿en qué casos se ordenan cronológicamente? aquellos aquellos de los aquellos de los documentos que se generan en forma cronológica son ejemplo cuando no hay una secuencia numérica ejemplo ¿verdad? entonces vamos a decir todos los documentos recibidos de mes de enero hasta mes de marzo podemos armar nuestro archivador ¿no? un archivador puede ser toda la documentación pero mucho depende también del volumen que generan ustedes pues como hay áreas que generan nada entonces no van a tener nada en la parte asignación de signatura finalmente la parte asignación de asignatura nos dice pueden ser de letras números o la combinación de ambos para su identificación dichos símbolos representan los nombres del título fiacentemente en su inmediata localización ¿no? entonces en el inicial me le estaban preguntando cuando estábamos justo iniciando se había una clasificación la codificación de los documentos ¿no? entonces este es el punto de clasificación ¿no? no hay otro lo que podríamos separar por acuérdense en el leajo personal tiene que clasificar por el leajo personal de las diferentes modalidades que tiene su contrato ¿no? una entidad pública hay varias modalidades de contrataciones ¿no? puede ser lo que son de carrera pública el famoso decreto legislativo 276 ¿no? que hoy en día ya no hay ya está cerrado ¿no? solamente están liquidando aquellos que se van jubilando y aquellos que son del decreto legislativo régimen laboral privado bajo la modalidad decreto legislativo 728 ¿no? y finalmente el famoso CAS ¿verdad? contrato administrativo servicios ¿no? hoy en día está convertiendo tipo indeterminado y ya no como determinado ¿verdad? y finalmente la asignación ¿no? la asignatura al final la asignatura ¿qué nos dice? la asignatura es la combinación de los números ¿no? no sé si antes la han visto la representación de la codificación ¿no? en sí la parte de codificación hoy en día ya no existe ha sido modificada pero sin embargo al margen que esté modificado nosotros los especialistas siempre recomendamos que la clasificación la codificación mejor dicho sea alfanumérico ¿sí? es decir oficina de administración abastecimiento abas abs slash 01 contabilidad con slash 01 ¿no? financiera fin o muchas veces oficina financiera slash 01 sucesivamente ¿no? eso es lo que eso es lo que conocía la norma antigua pero hoy en día ya se ha modificado pero en la práctica aún continuamos utilizando esta metodología ¿qué más? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? es otra de las directivas que vamos a ver el día de hoy Mirta no dice disculpa doctor hay un expediente de alimentos los números de resoluciones es por cada año y se acumula años tras años buena pregunta no los expedientes de alimentos los expedientes de alimentos me refiero al proceso de juicio por alimento por favor Mirta aclárame ok ok ya juicio por alimento ya si el juicio por alimento es del mismo del mismo caso ¿no? ojo es una de las reglas es una de las reglas ¿no? si es el mismo caso se acumulan se puede acumular ¿no? es el caso de autorizaciones ¿no? licencia de autorizaciones muchas veces saca una resolución ¿no? después cumple su periodo que es un año dos años caduca y vuelve a solicitar renovación ¿no? y después pasa un año vuelve a solicitar renovación entonces todo solo expediente se arma un solo expediente si eso lo trasladamos al juicio por alimento si es el mismo caso por motivos X está vamos puede ser que el el denunciado que está hoy en día ganaba menos hoy en día gana más ¿no? y se enteró y tiene que modificar el porcentaje de las aportaciones entonces tienen que sacar otra resolución entonces todo ello tiene que ver una sola carpeta porque es de una sola persona del mismo caso solo que en caso de las actualizaciones que lo están haciendo ¿sí? no sé si quedó claro la pregunta pero al final vamos a ver la parte aumento de pensión claro que podría ser aumento de pensión la parte pregunta ¿sí? vamos a continuar esta es la parte una de las otra de las otra de las directivas que estaban haciendo la mención que es muy importante que ustedes conozcan que es la parte la inscripción archivística ¿no? lo más importante vamos a ver la inscripción archivística ahí está la inscripción archivística perdóname la inscripción archivística vamos a verlo de la siguiente forma los elementos descriptivos y los instrumentos descriptivos archivísticos ¿no? punto uno ¿cuáles son los elementos? uno la asignatura la codificación que ya hemos hablado cómo tiene que ser acceso a codificación nombre o título de la unidad de inscripción lugares fecha nivel de inscripción fondo sección serie pieza y volumen volumen de soporte ¿no? estos son los elementos de inscripción archivística ¿no? instrumentos de inscripción archivística son la guía alimentario catálogo ¿no? eso es dependiendo en qué nivel de archivo están ¿qué más? programa de inscripción archivística en el programa de inscripción archivística hay un procedimiento hay una secuencia que hay que hacer el primer paso es parte planeamiento el segundo es parte desarrollo y la parte implementación hoy creo que nos está ganando la hora creo que nos va a faltar para las preguntas vamos a Karina y John Mejía su asistencia está bien vamos a avanzarlo ¿qué más tenemos? es la valoración documental ¿sí? la valoración documental ¿no? donde se está mencionando cómo debemos hacer la valoración la correcta valoración cuáles son los criterios que debemos tenerlo ¿sí? es la valoración que consiste que requiere conocimiento profundo de la entidad se aplica a todos los documentos archivísticos independientemente del soporte entre otros ¿no? y los factores a considerar en la valoración ¿no? aquí se va a hacer un pare porque eso es muy importantísimo para que ustedes conozcan ¿no? cuáles son los factores a considerar en la valoración documental el marco legal el contexto de producción que da origen a la serie documental la importancia de la unidad organizacional frecuencia de consulta de cada serie documental características documento protección de datos personales hoy en día es muy importante ¿no? no toda la información se puede no toda la información es de libre acceso así que hay que tener bastante cuidado este sí es la opinión técnica del archivo central este es lo que estaba hablando en la parte introductoria porque como lo decía muchos de ustedes son jefes del archivo encargados o van a ser entonces el día que cuando van a ser les va a pedir una opinión para la valoración del documento entonces usted es como con el encargado como ha encargado o como jefe del archivo central tiene que emitir una opinión y esa opinión tiene que ser muy importante fundamentado entonces por ello no toda persona puede trabajar en archivo puede trabajar todas las diferentes especialidades ¿no? sin que conozca el archivo pero para hacer una opinión técnica para la mejor conducción para la mejor administración de documentos de archivo es necesario obligatorio llevar cursos de capacitación de archivo básico de intermedio avanzado y la especialización ¿no? teniendo eso ustedes pueden conducirlo todo lo que es un órgano de control de administración de archivo y archivital eso también hay que tener en cuenta ¿sí? ¿qué más? hoy creo que a ver ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? siguiente factores valoración documental valor permanente y valor temporal este es el otro punto que tenemos que tener en cuenta para que ustedes conozcan qué es documento de valor permanente qué es documento temporal vamos a ver lo que son permanentes ¿ya? ¿qué nos dice la definición ¿no? corresponde al valor que tiene la serie documental de acuerdo al marco legal vigente importante para la investigación derecho de acceso al ciudadano rendición de cuentas sin prescripción utilidad para la investigación de científicas sociales culturales historia en la memoria colectiva de la sociedad que no puede eliminarse ¿no? estos son los documentos de valor permanente por eso su nombre dice documento permanente equivalente documento que no va a ser que no va a ser nunca va a ser eliminado ¿no? va a ser al final va a convertirse documento histórico que tienen que implementarlo finalmente el documento temporal si son ¿no? si son aquellos documentos que puede ser eliminado ¿no? que nos dice son aquellos documentos que corresponden al valor de la serie documental una vez que los documentos ya conformaron o hayan cumplido los fines administrativos fisicales contables entre otros que las que las originó siendo innecesarios para la entidad ¿no? efectivamente hay algunos documentos que cumplen su ciclo vital y hasta proyectado para la eliminación creo que entramos a ronda preguntas ¿sí? este es el comité de valor de documentos donde tienen que conformar quienes deben integrarlo ¿no? para poder una para formar parte del miembro del comité de valor de documentos ¿no? quién se integra cómo está estructurado ¿no? y él finalmente programa control de documentos archivísticos el famoso PCDA que hoy en día pocas las entidades tienen ¿no? y la pregunta es ¿por qué tienen pocas y hay varias respuestas ¿no? varias respuestas para poder implementarlo ¿no? es poca las instituciones a nivel nacional ¿cómo está estructurado el programa control de documentos archivísticos? está estructurado por una ficha técnica la serie documental y la tabla de retención de documentos archivísticos ¿no? todos ellos generan el programa control de documentos archivísticos ¿qué más tenemos? resolución de foliación de documentos ¿no? acá está la parte la parte de foliación de documentos que vamos a tocar así rapidísimo porque creo que nos va a ganar la obra ¿sí? a ver para todos ustedes en el en el compendio que estaba mencionando de las normas relacionadas de la de la administración de archivos de documentos mencionaba que había una directiva ¿verdad? esta es la directiva ¿no? ha sido aprobada mediante la resolución jefatural 2026 del año 2019 ajene acuérdense ajene el archivo de la nación que apruebe la directiva número 16 número 6 del año 2019 lineamiento para la foliación de documentos en las entidades públicas eso es lo que ha aprobado el archivo de la nación adicionalmente cada entidad a cada entidad le faculta para que pueda estructurar cómo deben hacer la correcta foliación de documentos porque hay muchas entidades ya tienen una directiva ya tienen pero tienen que consolidar del archivo de la nación y estandarizar para que para que la foliación sea estándar y uniforme porque que uno no lo puede ser de la foliación es el control nada ¿verdad? ¿no? entonces uno es compaginado y otro es cuando es copia digital ¿no? digitalizado ¿no? muchas veces un folio puede convertir hasta dos imágenes ¿verdad? dos páginas ¿sí? así que este es un caso y casuística que tenemos que analizar bastante bastante fuerte desde un enfoque diferente ¿no? mira la secuencia de foliación es de arriba abajo ¿no? decreciente o creciente ¿no? hay unas preguntas que va a quedar ¿no? esto es un recorte que le hice de la directiva por eso si ustedes ven pueden ver parte abajo lo han seguido de la gente ¿no? entonces mira la secuencia como se hace la parte cuando hay errores ¿no? porque ojo una de las razones de hacer la foliación tiene que estar la numeración tiene que estar en el lugar donde está libre no donde está la información ¿verdad? porque la razón de esa foliación es apoyo en el control de la cantidad de compaginación que tiene un expediente ¿sí? servicios archivísticos eso lo comentaba desde el inicio no es el indicador es lo básico que tenemos ¿no? entonces pero para ello hay que definir cuáles son los servicios que brindamos ¿no? algunas consideraciones que hay que tener en cuenta sobre local el archivo el mobiliario equipamiento entre otros ¿no? las consideraciones que hay que tener en cuenta ¿no? son las unidades de conservación ¿no? la caja de archivo carpetas o sobres estuches leajos encuadernaciones y los métodos los modelos las estanterías puede ser una estantería fijo o ángulo ranurado móvil o minerax depende la posibilidad o el presupuesto de cada institución porque eso tiene que estar a base del a base del primero van a ser el volumen de la documentación ¿cuál volumen de la documentación tenemos? y a base de eso se recomienda e implementa estas recomendaciones también la conservación de documentos en soporte físico digital ¿no? y control de las condiciones medioambientales y biológicas y finalmente la preservación digital es la era de hoy día ¿sí? la preservación digital sabemos que antes la pandemia el grande el 80 o 90% de los documentos de las entidades públicas era físico ¿verdad? después de la pandemia es digital entonces la pregunta es ¿cómo vamos a preservar esos documentos digitales? ¿verdad? ya tenemos firmas digitales ¿sí? nos va a transferir ¿qué hacemos nosotros con digital? entonces hoy en día ahorita ahorita es ¿cómo conservar cómo realizar la preservación digital de todos los documentos que ahorita hoy en día están produciendo las entidades públicas a raíz de la implementación de mesa de parte virtual ¿sí? hoy en día actualmente toda la administración pública es virtual ¿ah? mesa de parte virtual obligatoriamente bajo cumplimiento de esta ley ¿sí? así que tenemos que estar preparando para ello y esperemos que los próximos cursos que tengamos hable sobre preservación digital porque es muy amplio ¿no? tenemos que ver aparte los clientes electrónicos el cliente digital gobierno digital la transformación digital y al final la parte de preservación digital ¿sí? ¿qué más tenemos? creo que creo que con eso estaríamos finalizando no sé si entramos a la ronda de preguntas no sé si nos alcanza para la ronda de preguntas por favor sí tenemos tres participantes damos paso por favor estimados doctores estimadas doctoras les agradecería sí que sean precisos en la pregunta que vayan a realizar por favor sí adelante por favor tenemos al autor Johnny doctor Johnny está activo su audio ser preciso gracias muchas gracias buenas noches la consulta es sobre lo siguiente la foliación en la entidad que yo trabajo nosotros los los contratados foliamos de del uno para adelante ¿no? de abajo hacia arriba pero hay los nombrados los cuales hay una batalla constante con ellos lo cual es cuando se equivocan en la foliación lo que hacen para corregir no es volver a volver a foliar sino hacen digamos 230 A 230 B 230 C a las hojas que estuvieron mal foliadas ¿eso es válido? Gracias excelente muchas gracias por la pregunta efectivamente ¿no? primero tenemos que revisar nuestra directiva ¿no? la directiva del ente rector del archivo generación establece las pautas lineamientos generales generales sobre una correcta foliación pero adicionalmente cada entidad tiene facultad de implementar a base de ello pero siempre pensando la parte funcionalidad ¿no? es el este problema más que problema no sé la cultura entre nombrados contratados eso no tiene por qué afectar el procedimiento ¿no? hay que hacer nuestra directiva estándar al margen del régimen laboral que tengamos ¿no? entonces al final todos somos servidores ¿no? sea practicante sea contratado nombrado tenemos que aplicar un solo estándar un solo procedimiento y tenemos que ordenarnos con una directiva interna ¿no? que podría ayudarle a muchos de ustedes para que puedan hacer una correcta foliación efectivamente la foliación recomendable es de abajo hacia arriba junto progresivamente de acuerdo que lo siguiente va armando ¿no? eso es lo correcto pero hay algunos decisiones que hacen a la inversa pero hay que verlo parte funcionalidad ¿no? porque yo he visto en parte de lo menos en Poder Judicial es muy delicado ¿no? o sea tiene una secuencia ya preestablecido y tiene un fin también ¿no? entonces hay varios factores que hay que ver para hacer estandarizar pero el final de ello es la estandarización una correcta estandarización de foliación ¿no? no porque yo soy régimen otro régimen yo folio otro tú eres otro régimen y tiene que ir otra foto no eso no se trata sino estandarizar todo ello ¿sí? espero haber respondido ¿no? la primera pregunta a ver siguiente pregunta por favor tenemos a la otra doctora Aire está activo su auto a ver por favor doctora adelante buenas noches mi pregunta es puntual tengo a cargo recién la secretaría técnica a pesar de que digamos que es una oficina nueva inclusive muchas entidades no existen orgánicamente sino funcionalmente entonces me preocupa el tema de la digamos del archivo de los expedientes ¿no? ese era más que todo bueno tomaré el curso más largo pero quisiera que me pudiera responder como si son digamos expedientes son permanentes uno y dos el tema de la foliación que se está haciendo a mano y bueno estamos tratando de bueno estamos tratando estamos escaneando los documentos para guardar en memorias auxiliares ¿no? ahorita lo estoy escuchando a usted que tengo que revisar la norma pero quería saber más que todo si es permanente gracias muchas gracias doctora Aide primero hay que verles si el como se llama la oficina técnica es de oficina técnica de de procesos disciplinarios por favor doctor Aide es de los procesos ¿de qué área me dijo expedientes de qué área doctor Aide por favor puede levantar su manito doctor Aide doctor Aide adelante por favor sí este disculpe secretaría técnica secretaría técnica de los procesos disciplinarios ¿verdad? exacto claro que sí en este caso sí esos son expedientes permanentes no podemos eliminar porque al final va a terminar con una con una amonestación con una sanción con una suspensión y al final la resolución va a formar parte de su leaje personal acuérdense el leaje personal se organiza por varias secciones y una de las secciones es mérito y de mérito entonces cuando hay evaluación el personal que evaluar va directamente a la sección de méritos y méritos donde dice méritos todo lo que buenas se hace donde dice de méritos todas las sanciones van allí va a aparecer una razón permanente y la foliación es secuencialmente porque desde que nace desde que se ha creado la comisión de todos los procesos de investigación y al final cierra con una resolución ¿verdad? resolución recomendación amonestación suspensión dependiendo la infracción que ha cometido el funcionario al trabajador la entidad ¿sí? espero que la pregunta excelente y cerramos con la doctora rosa doctora rosa doctora rosa adelante por favor buenas noches perdón doctor quería hacer una consulta cuando hay información en ambas caras ¿se folia también? excelente correcto ¿no? una cosa es foliación y otra cosa es compaginación son totalmente diferentes ¿sí? y la directiva foliación es se puede foliar un folio quiere decir un folio tiene dos caras ¿verdad? y un folio pues al tener dos caras puede tener información y ambas caras ¿verdad? entonces la foliación es solo uno no es dos al margen que la información esté anverso reverso ¿sí? cuando cambia cambia cuando vamos a compaginar ahí cambia ya no es una página sino se convierte en dos cambia cuando vamos a digitalizar ya no es una imagen sino también hay imagen dos porque el escáner agarra donde está toda la información cuando está en blanco o si lo programas te deja en blanco pero cuando hay información carga ¿sí? en resumen la foliación es un solo folio al margen de las caras pero la compaginación y la digitalización sí es totalmente diferente porque mucho depende de la información que contiene la información en las caras de los documentos ¿sí?